Soy como viento pampero que pecha la cerrazón, soy la rueda en el fogón brazas en un trafoguero, soy astucia del carrero con la chata empandanada y soy el lazo, la armada, soy tiento para un soguero, soy puente y soy clave y ligero en la guitarra templada, soy el grito en la yerra de apreti, caña patrón, soy el cibido del peón cuando la trompilla encierra, el que defiende su tierra a través de un decimal, soy relincho de vagual de reservados cabriolas, soy rastra, facón y bola, soy mater y soy corral, soy del cencerro Trinos orientándolo al mensual, soy revolcón en un pial en nuestro campo argentino, soy el cantor peregrino que defiende lo pasado, soy la reja del arado, soy del payador, su verso, soy el sueño y el esfuerzo de nuestros antepasados, soy potro en una sentada que hace escrujir el palenque, soy espuela, soy revenque, bote potro, bien sobada, retoso de las yeguadas saliendo de la laguna, soy concurrida a tribuna mirando la jineteada, serenata pa' una amada en clara noche de luna y así soy, por ser campero, soy chelito y pericón, soy malambo, soy mojón indicándolo al sendero, soy castigado tropero por frío, viento, calor, soy cabresto, mañador, cincha, encimera, corrión, humilde de corazón, pero ser gaucho es mi honor. Amigas, amigos, quienes hablen es Cachito Mendoza para hacerle una invitación para el 7 de abril, en Cura Malal, se viene una fiesta cabreteando de la exidera del gian salgado que nos tiene acostumbrado a grandes cosas, habrá de todas actividades de campera dentro del campo, como arréglese como pueda, un broche de oro en crina, rueda de grupa y basto, y la despedida del Juanchi Torres, hijo de la inolvidable Néstor Torres, jinete que floreé, al Juanchi lo vi en pesario y lo voy a ver cerrar su ciclo como jinete. Los relato el Alberto Vargas y los floreo el payador Lucas Aguirre. Y yo, yo estaré haciendo un recital en la sobremesa, en la sobremesa, con un montón de versos míos, versos camperos y por supuesto encontrándome con amigos. Quedan invitados para el 7 de abril en Cura Malal, coordina y capatasea gian salgado. No se olviden, 7 de abril Cura Malal los espera con un gran festival de jineteada y folclore también, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!